Hola, en este vídeo voy a contarte una cosa que me pasó cuando yo era pequeña, cuando era una niña. Cuando era pequeña yo no vivía en Granada, no vivía aquí en Granada, vivía en la costa, vivía en una ciudad en la costa, cerca, muy cerca de la playa. Yo vivía muy cerca de la playa. Y en verano me encantaba ir a la playa. Todos los días iba a la playa en verano, en los meses de junio, julio, agosto. Siempre iba a la playa, todos los días. Y a mí me encantaba nadar, me encantaba estar en el agua cuando iba a la playa. Cuando iba a la playa con mi madre, con mi familia o con mis amigos, yo siempre estaba en el agua, me encantaba nadar. Y un día yo estaba en el agua, estaba nadando. Y yo puse el pie en la arena, ¿sí? Dentro del agua yo puse el pie, puse el pie en el fondo, en la arena. Y noté que algo me cortaba, algo me cortaba, algo me hacía daño. Y entonces yo salí, salí del agua, salí, y me miré, miré mi pie. Yo me miré el pie y tenía un pequeño corte en el pie. Tenía una herida y tenía un poco de sangre, tenía un poco de sangre en el pie. Y entonces yo pensé que me había cortado el pie con una concha rota. Yo pensé que me había cortado el pie con una concha rota. Entonces yo le dije a mi madre, mamá, me duele mucho el pie, me duele mucho. Creo que me he cortado con una concha rota. Y tengo una herida y me duele mucho el pie. Entonces mi madre me dijo, tienes que ir, tienes que ir al puesto de la cruz roja. Sí, al puesto de la cruz roja. Porque en el puesto de la cruz roja hay socorristas, hay personas que te ayudan, te ayudan cuando tienes un pequeño accidente en la playa. Y en el puesto de la cruz roja hay un pequeño botiquín, un pequeño botiquín para esos accidentes. Entonces yo fui, yo fui al puesto de la cruz roja y le dije al socorrista, creo que me he cortado el pie con una concha, con una concha y me duele mucho, me duele mucho el pie. Y el socorrista miró mi pie y me dijo, no, no te has cortado con una concha, te ha picado un pez araña, te ha picado un pez, sí, te ha picado un pez araña. Y él me explicó que el pez araña es un tipo de pez que está en la arena, en la arena, dentro del agua, está escondido en la arena y tiene unas espinas, tiene unas espinas, unos pinchos venenosos, sí, tiene veneno. El pez araña es venenoso. Y si tú estás dentro del agua y tú pones el pie en la arena, si pones el pie en la arena, cuando estás nadando en el agua, el pez araña te pica, te pica en el pie. Y te inyecta el veneno, por eso después te duele mucho el pie. El socorrista llenó un cubo, llenó un cubo de agua caliente, agua caliente y puso un poco de amoníaco dentro del cubo. Y después me dijo, tienes que meter, meter el pie, el pie dentro del cubo. Tienes que meter el pie dentro del cubo. Y esperar, tienes que esperar hasta que ya no te duela. Y durante un rato, durante media hora o una hora, tuve que tener el pie dentro del cubo de agua caliente y amoníaco. Y después, después de media hora o después de una hora, no recuerdo muy bien. Después de un rato, dejó de dolerme el pie. Después de un rato, no me dolía el pie. Ya estaba bien. Y entonces mi madre llegó al puesto de la Cruz Roja, donde yo estaba, y me llevó a casa en el coche. Y ya está. Ya no me dolió más el pie. Pero un año más tarde, el verano siguiente, yo volví a la playa y otra vez me picó un pez araña en esa misma playa. Y otro verano diferente, algunos años más tarde, fui a otra playa, a una playa diferente, también en España, cerca de mi casa, y otra vez me picó un pez araña. En total me han picado tres veces. Pero la última vez fue hace mucho tiempo. Creo que la última vez que me picó un pez araña yo tenía 15 años. Pero todavía tengo la cicatriz, tengo la marca en el pie de la picadura del pez araña. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte a mi canal para ver más vídeos como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te ha picado un pez araña o cualquier otro animal? Cuéntamelo. Hasta pronto.